Muchísimas gracias. Cuando lo compraron el paquete de edificios de correos que se pusieron a la venta, ya sabéis que un poco después sería la venta de comercio. Aquí nosotros compramos prácticamente el pack en toda la tienda de Valencia. Aquí tenemos que tener un pack, sí, tenemos el de Alicante, que es el de la construcción de la construcción de correos de Alicante. Este es el de Valencia, en Gandía también, en la tienda de Valencia, ¿verdad? Sí, en Valencia también. Es muy chulo. Esa está muy bien. Fantástico, yo quería decir que con la tienda va a estar feroz, ¿verdad? Porque además trasladaron la actividad, o sea, que patiaron el edificio y trasladaron la actividad de correos. Ahora la tenemos en una calle que es estrechita, más lejana, lejana del centro, entonces hubo mucho rechazo aquí en el final. La gente se oponía a tener que ir a otra calle distinta, que se habían sustentado a seguir aquí, lo que raro. Sí, es intocable, porque se tiene que mantener la actividad por fuera, pues es precioso. Y luego es que para vosotros, no solo el valor arquitectónico, patrimonial, histórico, sino que el centro está aquí, entonces queremos realizar el centro. Tenemos iniciativas abiertas y todas las posibilidades abiertas, pero desde luego todo lo que estamos haciendo, al menos, por supuesto, de la mano del Ayuntamiento, o con la colaboración del Ayuntamiento, intentando conjugar además de los intereses. Los nuestros tenemos como un sistema de innovación que tenemos que poder desarrollar muchas cosas en ese sentido en la ciudad de Castellón, no solamente en la parte del puerto, sino también en el centro de la ciudad, para atraer precisamente a toda esta gente y las opciones que tiene el Ayuntamiento también de la parte de los buses. Así que nos ponemos a trabajar desde el mismo, para poder, en la forma de la posibilidad de iniciar obras, y no la tenencia hay que hacer obra de la educación en este edificio, sobre todo en cerrar el proyecto de que es lo que vamos a hacer con este edificio.